Muy buenas gente, vamos a ver Aries en el día de hoy, empezamos por la salud Bueno, hoy es un día bastante molesto, dolores especialmente de espalda, musculares Hoy es muy posible que estés bastante, bastante dolorido o dolorida, ¿vale? Si se da esta circunstancia, pues nada, paciencia, ¿qué pasará? ¿vale? En lo referente al dinero, lo económico, lo laboral Bueno, mira, se te abren muchas opciones, muchos caminos que elegir Diversos caminos que emprender, tanto si trabajas para ti como si trabajas para otra persona Vas a tener un abanico tan grande de oportunidades que vas a tener que elegir, ¿vale? No vas a estar falto o falta de caminos En lo referente al amor Bueno, también te viene una oferta de alguien interesado en ti Si no tienes pareja o aunque la tengas, ¿vale? Ojito, que alguien es muy posible que se te declare en el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!